Para este moñito necesitamos 5 tiras de 3.8 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo. Este es listón grosso, una tira de 3.8 por 42 centímetros de largo y tengo 2 tiras de 3.8 centímetros de ancho y 12 centímetros de largo. Estas tiritas ya las tengo cortadas, selladitas, simplemente ustedes toblan el listón de esta manera y cortan para que les quede esta figurita. Los pétalos para esta florecita van a quedar de esta manera. Son sencillos de doblar. Vamos a marcar 2 centímetros, mire, de uno de los extremos y ahí vamos a doblar el listón para quedar de esta manera, de esta manera queda marcadito. Cogemos esta tira o esta esquina y la doblamos, mire, de esta forma, acá. Luego cogemos otra vez esta partecita del listón y lo doblamos. Y aquí lo hacemos con un círculo de esta puntita. De esta forma va a quedar un pedazo para cortar y sellar este pequeño sobrante. Lo cortamos y sellamos acá. O sujetan con alfileres, de esta manera queda lo que dice el pétalo. Para armar lo que son los pétalos, de esta manera. Froncimos y así van a quedar los pétalos. Ya tenemos los pétalos en la aguja y lo vamos a unir a los dos extremos. Froncimos y nos queda la florecita. Froncimos y nos queda la florecita. Froncimos y ya me quedan las florecitas súper lindas para decorar lo que son accesorios para el cabello o manualidades. Esta tira ya la tengo acá por la mitad. Vamos a doblarte de esta manera. Lo mismo hacemos con esta tira. De esta forma. Y damos acá. Y ya nos queda el monito. De esta manera. Pasamos puntadas por la mitad del monito. Froncimos y nos queda ya una corbata. Acá froncimos y listo. Una corbática. Aquí la organizamos. Una manera fácil de armar corbáticas. Con estas dos tiras doblamos por la mitad. Las cruzamos. Y hacemos unas puntadas para froncir. De esta manera ya quedan todas las piezas. Las pegamos. Colocamos la pinza. Tapamos la costura. Y decoramos con la florecita. Bueno amiguitas. De esta manera queda terminado lo que es el accesorio. Queda súper bonito para que ustedes se denmine a realizar lo que es la flor. Pueden decorar variedad de manualidades como sandalias, bolsos, diademas, broches para ropa.